Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Marín, vicerector de la Universidad del SEMA y les doy la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como expositor a uno de los 16 sobrevivientes de lo que fue la tragedia de los Andes hace ya 48 años atrás. A Eduardo Strauch Urioste. No vamos a hablar de negocios ni de economía, sino que él nos va a hablar de la difícil situación que tuvo que enfrentar. Nos va a contar su historia, su experiencia, esa universidad helada que le tocó vivir. Una historia de supervivencia, de mucha incertidumbre, hambre, miedo. Y nos va a demostrar que hay vida después de una tragedia. Les voy a comentar algo acerca de Eduardo Strauch Urioste. Nació el 13 de agosto de 1947 en Montevideo, Uruguay. Cursó sus estudios en el Colegio Estela Maris de la congregación irlandesa Christian Brothers. Eduardo fue cofundador del club de rugby All Christians, creado para integrar a alumnos y exalumnos del colegio. Un club que, años después, lo llevaría a vivir una experiencia inimaginable. Desde muy joven se sintió atraído por la arquitectura, disciplina que estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. En 1968, y con solo 21 años, realizó sus primeras obras de arquitectura, junto a su gran amigo de la infancia, Marcelo Pérez, que también fue una persona que lamentablemente falleció en la tragedia de los Andes, quien a la vez era capitán del equipo All Christians. El 13 de octubre de 1972, el avión Firechild F-227, en el que viajaban 40 pasajeros y 5 tripulantes, se estrelló en la cordillera de los Andes, luego de 72 interminables días a más de 3.500 metros de altura, soportando temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, y teniendo que alimentarse con carne humana, Eduardo fue rescatado junto a otros 15 sobrevivientes. En 1979, a los 31 años de edad, se casó con Laura Braga, con quien formó una familia con cinco hijos, y en 2014 se convirtió en abuelo. Aproximadamente 20 años después del accidente, comenzó a dar conferencias y charlas sobre su experiencia en los Andes, actividad que le resulta realmente gratificante. En diciembre de 2012, se editó el libro Desde el cielo, el cual, como dice Carmen Posadas en el prólogo, es el testimonio de alguien que, llegada la madurez de su vida, mira hacia atrás, no para entender, ni mucho menos para justificarse, sino para vivirlo con otros ojos, con aquellos que, en vez de mirar hacia afuera, se vuelven hacia el interior, hacia lo más íntimo y recóndito, allí donde, al igual que ocurre en la montaña, todo es misterioso y, sobre todo, silencio. Actualmente, a la vez continúa su actividad como arquitecto y conferencista. Ocupa la mayor cantidad posible de su tiempo a la pintura, habiendo hecho varias exposiciones individuales y colectivas. presentó su obra más reciente en una exposición en Madrid, en noviembre de 2019. En la primera parte de esta conferencia, Eduardo hará su exposición y, en la segunda, entablará un diálogo con la doctora Alejandra Falco, directora de nuestro MBA y del Laboratorio de Neuro Training Lab, también en UCEMA. Ella es doctora en Dirección de Empresas por UCEMA e Ingeniera Naval de Litva. Y también participará, desde Chile, el doctor Lucas Canga, residente en Santiago de Chile, ya hace 25 años, médico, profesor en el MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile, profesor del MBA en UCEMA en Neuromanagement, y también director de la Universidad Diego Portales, experto en neurociencias aplicadas. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que esto no fue buscado, sino que vamos a hacer el mismo viaje que hizo Eduardo hace 48 años, ayer lo hablábamos, ¿no? Él está en Montevideo, Uruguay, Lucas está en Santiago de Chile, Alejandra y yo estamos aquí en Buenos Aires. Solo que esta vez el viaje será virtual. Tenemos más de 220 participantes. Vamos a pedir que las preguntas, abajo hay un logo que dice preguntas y respuestas, el que quiera hacer preguntas las puede hacer. Y después, en el diálogo entre Eduardo, Lucas y Alejandra, algunas vamos a poder mechar. Bueno, gracias Eduardo nuevamente por estar con nosotros. Ya estuviste hace casi 20 años y en aquel momento me acuerdo que nos dejaste con la boca abierta, helados. Así que te cedo toda la audiencia. Un gusto estar de vuelta en el SEMA. La verdad que aquella experiencia de hace tanto tiempo ya fue muy buena para mí también, muy positiva. Me enriqueció mucho. Siempre tengo un recuerdo importante de aquella charla con ustedes. Te agradezco la presentación, Antonio. Lo único que te corrijo es que mi querido libro no es desde el cielo, sino desde el silencio. Que es algo muy fundamental y muy importante en toda esta historia y en todos estos 48 años posteriores. Porque considero que sigo viviendo con ese silencio de la montaña alrededor de mí en mi vida que tanto me ha enseñado y tanto me ha dado y me sigue dando el silencio. Algo muy importante para mí. Es increíble como esta experiencia que nos tocó vivir hace 48 años y despierde tanto interés aún en el mundo. En todas partes del mundo. Desde la India, Japón, donde he estado presentando libros. Y la gente conoce la historia y se conmueve. Y efectivamente se trata de una historia con una vigencia eterna. Porque se trata de la esencia del ser humano. Del ser humano donde afloran sus más importantes valores y sus más importantes capacidades. En aquel entonces yo era un chico de 25 años. Éramos de la camada mayor de ese grupo de racbistas del Paul Christians que íbamos a jugar a Chile. Teníamos una vida muy fácil en Montevideo. Vivíamos en un buen barrio. Familias que nos daban cariño. Un buen colegio. El Christian Barsen es el equivalente. Bueno, es la misma congregación que el Newman de la Argentina. Al cual fui a jugar al rugby por primera vez cuando tenía 11 años. Y de repente nos vimos en ese viaje infernal en muchos aspectos. Y en otros aspectos un viaje que me ha enriquecido tanto mi vida y me sigue enriqueciendo. Era el 13 de octubre. Viernes 13. El mismo día que empezamos la cuarentena aquí en Uruguay. Un viernes 13. El 13 es mi número porque nació un 13 y no me maté un 13 en ese accidente. Y volamos hacia Santiago de Chile por un error humano absolutamente. Inexplicable. En pleno cruce de la cordillera el piloto empezó a ascender en la mitad. No sabemos exactamente cuál fue el motivo aún. Y cuando quisimos acordar estábamos rozando los picos más altos de los Andes. El avión tocó con una ala, se partió en dos, casi a 5.000 metros. Yo era muy consciente en ese momento de lo que estaba pasando porque estaba mirando por la ventana viendo los picos muy nevados cosa que me dejaba muy contento. Me dejó muy contento porque uno de mis objetivos era ir a esquiar a Portillo de cerca de Santiago. Pero de repente el avión se partió en dos. Yo ya unos minutos antes me había dado cuenta del peligro, estaba aterrorizado. En ese momento de impacto ya estaba en posición fetal agarrando la cabeza y esperando el final. Sentimos un tremendo estruendo. Me acuerdo como si fuera hoy el olor del aire exterior el olor a combustible, del frío. Y por supuesto ya pensando que en pocos segundos se me acababa la vida iba a ser lo desconocido con gran terror en ese momento, por cierto. Pero el movimiento no cesó al partirse el avión sino que la parte de adelante del fuselaje se fue deslizando por la nieve justamente porque había sido un invierno con mucha nieve, muy nevador. Y como por un tobogán llegamos hasta el tope de un glaciar donde se frenó con la nieve y al quedarse horizontal. Fue una situación tan rara esos segundos de que parecía que ya había llegado la muerte y sin embargo se veía el movimiento. Al empezar a abrir los ojos quedé retorcido entre los asientos muy dolorido. Pensé al primer momento que era una pesadilla porque es imposible que a los 25 años en esa vida tan agradable que tenía me estuviera pasando eso realmente. pero era real y lo estaba viviendo. Al abrir los ojos muy cerca de mi cabeza había dos pasajeras que estaban adelante mío que estaban muertas. Una moribunda pobrecita y la otra muerta que era la madre Hernando Parrado. Y ahí empecé a tomar conciencia de que era real lo que estaba viviendo. Es increíble como ya en ese momento la mente se empezó a programar adaptarse a esa situación tan espantosa inesperada horrorosa de frío frío intenso calculan que esas tardes y esas noches había 30 grados o cero y menos en esa parte de la cordillera. Nosotros estábamos en camisas en la primavera le había puesto mi blazer en la repisa del avión que en ese momento voló del avión con la descompresión que después le podré contar la historia de ese saco también que es increíble y todo lo que eso después me trajo en la vida. Ese saco mío quedó 33 años en la cima de los Andes bajo el hielo y la nieve hasta que un mexicano montañista me lo encontró y bueno ahí empezó otra historia que surgió de esta. En el momento muchos de los chicos que estaban en la parte de atrás del avión fueron despedidos y murieron entre ellos un primo hermano mío éramos cuatro primos de la misma edad de los cuales sobrevivimos tres por parte de padre Strauch. En esos primeros momentos todos desesperadamente estábamos esperando que surgiera un líder que alguien empezara a poner orden en ese caos tremendo y Marcelo Pérez de Castillo como decía Antonio y era mi íntimo amigo desde los siete años era el capitán del equipo todavía en ese momento por lo cual todos lo conocían era un chico respetado y todas sus opiniones se toman muy en cuenta y sobre todo los menores lo respetaban mucho así que fue realmente importantísimo que estuviera él y que empezara a tomar el mando y el liderazgo en esos momentos de caos hubo que sacar a los cuerpos muertos hacia afuera para poder acomodarnos ese pedazo de fuselaje retorcido que fue nuestra casa por 72 días y empezó la noche más horrorosa de mi vida sin la menor duda de dolor de llanto de gemidos en la oscuridad de esos gemidos que se repetían hasta que dejaba de sentirlos y entonces percibía que ese chico esa persona se había muerto rodeado de heridos de sangre dolor de muerte de mucho frío y de mucha sed una desesperante sed que a esa altura el organismo necesita mucho más líquido que aquí a nivel del mar pero pensamos que era muy fácil de hacer agua y también estábamos rodeados de nieve cosa que no fue así empezamos a agarrar nieve para derretir a nuestra boca si es posible si nos hinchaba la lengua las manos nos quedaban entumecidas enseguida o sea que fue un sufrimiento que tuvimos desde el principio la falta de líquido además la nieve estaba toda impregnada del combustible del avión bueno esa larga noche fue pasando yo me acuerdo que no pegué un ojo supongo que casi nadie se habrá podido ni dormir trataba de acomodarme en algún rincón de esa masa de cuerpos heridos muertos y bonibundos y empezó a amanecer que por un lado la luz del sol dio un poco de optimismo y de vida y de energía pero a la vez empezamos a ver lo que era ese panorama y ese el entorno de lo que de lo que nos rodeaba de sangre de muertos de de rostro de desesperación y de angustia pero la mente humana es algo tan increíble que a pesar de eso se me habían muerto amigos se había muerto mi primo hermano y a pesar de eso la mente inmediatamente se programó para encontrar soluciones y sobrevivir y seguir para adelante ya desde ese momento era como un fue como un bloqueo mental que no te permitía entristecerte ni sufrir por lo que estaba pasando por las muertes de tus amigos yo por suerte tuve unas heridas bastante profundas en la pierna y en el glúteo que recién cuando nos recataron 72 días después tomé conciencia de que habían sido unas heridas bastante profundas y hasta el día de hoy tengo un problema de un músculo que me desapareció en la rodilla pero en ese momento sentí un tremendo ardor y dolor y inmediatamente mi mente también se enfocó a resolver el problema del momento y ver cómo seguíamos sobreviviendo siempre con la esperanza por supuesto de que ese día que amanecía quizás el día siguiente nos iban a ir a rescatar estábamos en un avión moderno con un equipo moderno nunca dudamos de que iba en este señal nos iban a buscar y nos iban a rescatar a las pocas horas si en ese momento hubiéramos sabido que íbamos a tener que estar 72 días hubiera sido absolutamente insoportable aguantarlo por lo que fue muy importante mantener esa esperanza y ya también desde ese momento empezar a generar objetivos a corto plazo el objetivo fue en ese momento ordenar los cuerpos sacar los cuerpos de los muertos empezar a ver qué tenía para comer ese día de espera o quizás esos dos días de espera cómo nos íbamos a abrigar estamos realmente sintiendo mucho frío que también científicamente es inexplicable cómo subsistimos cómo sobrevivimos ese terrible frío en mangas de camisa esa primera noche ese primer día yo me acuerdo que casi encontré una campera de gym y esa primera noche fue lo único que estuve arriba de una camisa y sin embargo bueno fuimos sobreponiendo a un terrible frío lo que nos salvó en parte del frío fue estar todos apelotonados acurrucados unos sobre otros en las noches como cachorros de una gatita o de un perro nos damos calor unos a otros y inmediatamente empezaron a surgir ideas nuestra creatividad a trabajar nuestra mente al 100% a toda marcha y creamos una enorme manta con todos los forros de los asientos que hicimos los forros de los asientos se los cosimos con alambre de cobre hicimos una gran manta que nos conservaba el calor humano de todos cuando dormíamos cuando estábamos adentro del fuselaje que eso fue unas cuantas semanas porque pasamos adentro del fuselaje prácticamente en una cuarentena por lo menos 20 días que casi no salíamos por el clima que era totalmente inhóspito Marcelo al principio con mucho optimismo y muchos más todos en realidad necesitamos tener optimismo esperanza que el rescate llegaría en cualquier momento pero si no pasando las horas y los días y no aparecía el rescate lo que fuimos comiendo para ir tirando esas primeras horas y días fueron las pocas cosas que llevábamos a Chile para regalarle a amigos que estaba muy desabastecido el mercado chileno unas pocas galletitas algunos chocolates algunas botellas de vino y tomamos una pequeña copita de vino una barrita de chocolate que era nuestra ración diaria y mientras hubo un trocito de pasta de dientes que era el postre que lo disfrutamos tremendamente hasta el día de hoy me acuerdo claramente muchas veces cuando me lavo los dientes me conecto con esos momentos la relatividad de las cosas y lo que disfrutamos ese postre exquisito unos minutos adentro de la boca mientras se iba disolviendo pero eso se fue terminando muy rápido nos fuimos debilitando rápidamente día tras día porque con eso evidentemente no da pena para no morirnos de hambre pero nuestras mentes empezaban a flaquear a pesar de que teníamos que usarlas continuamente el único recurso que teníamos era nuestra mente nuestra inteligencia nuestros conocimientos nuestra educación nuestra formación que eso siempre lo recalco fue tan importante éramos universitarios pre-universitarios y ese nivel que ya teníamos de educación fue fundamental para poder ir inventando cosas resolviendo problemas creando esa nueva sociedad que en definitiva el único recurso que teníamos era nuestra mente nuestra imaginación nuestra creatividad pues recursos materiales no teníamos nada no teníamos agua no teníamos alimento no teníamos abrigo unas chapas retorcidas que eran nuestra protección nuestra cabaña no sabíamos ni en qué posición geográfica estábamos no sabíamos que estábamos casi a 4 mil metros de altura por lo cual sentíamos tremenda falta de oxígeno a mí personalmente me afectó muchísimo la altura hasta el último día no me pude adaptar me movía me faltaba el oxígeno siempre tratando de de mover de hacer esfuerzos físicos de caminar de buscar si encontraba valijas y más abrigo pero siempre tengo recuerdos de falta de oxígeno desesperante o sea que estamos casi a 4 mil metros de altura los días fueron pasando me acuerdo increíble también en Ando Parrado que la primera noche pensamos que estaba muerto y quedó con la mitad del cuerpo hacia afuera en la nieve había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza una contusión muy importante y gracias a que su cabeza estuvo apoyada en la nieve y afuera el frío no permitió que se muriera esa noche con una inflamación del cerebro y estuvo dos o tres días o cuatro días inconsciente y cuando empezó a tomar conciencia yo estaba justo al lado de él y le explicamos lo que había pasado se había muerto su madre su hermana estaba moribunda y fue tal el convencimiento cuando dijo voy a salir y voy a llegar a papá a contarle lo que pasó que a mí eso me ayudó muchísimo todo ese periodo estaba convencido que Nando iba a salir porque lo vi absolutamente seguro su mente se programó para salir e iba a salir y unos muchos años después fue muy impresionante cómo se cerró el círculo porque algo fundamental en toda nuestra epopeya en nuestra historia en la cordillera fue el amor si no hubiera sido por el amor no estaría aquí yo hablando con ustedes el amor en toda su forma hacia todas las cosas y las personas absolutamente fundamental el amor entre nosotros el amor a la vida el amor hacia la naturaleza que al principio odiamos esa montaña y después la terminamos queriendo y conectándonos con ella y disfrutando de su belleza y si no hubiera sido por el amor de Nando hacia ese padre que yo no conocía el señor Celer Parrado seguramente no hubiera salido y no hubiera salido ninguno pero lo impresionante y emocionante fue que 40 años después ese señor había pedido que lo llevaran a la cordillera su ceniza junto a los restos de su mujer y su hija a la cordillera que había vuelto muchas veces ya a la tumba de su mujer y su hija Nando ya había vuelto a la cordillera muchas veces no quiso volver y estaban las cenizas de Celer Parrado guardadas hasta que un día otra hermana de Nando me encontró me preguntó si yo la podía ayudar yo he vuelto a la cordillera 15 veces he vuelto casi todos estos últimos años este último enero fue la última después le podré comentar cuáles son los motivos para volver que mucha gente no entiende piensa que es una locura volver al lugar donde sufrimos tanto pero el hecho es que hace 8 años o 7 años con la hermana otra hermana de Nando cargué con la ceniza de Celer Parrado hacia la cordillera a llevar sus restos al lado de su mujer y su hija que fueron en mi mochila en ese momento de 72 jamás me hubiera imaginado que esa persona tan importante para que nos salváramos ese amor de Nando hacia su padre iba a terminar su ciclo y se iba a cerrar el círculo de esa manera en mis espaldas en mi mochila y fueron pasando los días estamos cada vez más débil y con más hambre Marcelo que había manejado la situación y había liderado la primera semana el primer 10 días de una manera realmente excelente estamos tranquilos y confiados en él empezó a decaer se sentía muy culpable de haber organizado ese viaje de habernos llevado habernos metido a todos en ese infierno y empezó a dejar ese lugar ese cargo puesto de liderazgo vacío y terminó de deprimirse y ya sin fuerza para seguir en la lucha del liderazgo el décimo día cuando escuchamos en la pequeña radio que nos conectábamos casi todos los días con el mundo exterior la radio transistos y oír que se había suspendido la búsqueda se suspendió la búsqueda del avión uruguayo después de 10 días de búsqueda intensa y no encontrar ningún rastro eso fue uno de los tantos masazos que recibimos en todo ese tiempo y fue desesperante una angustia sentirnos abandonados desolados y ahí Marcelo realmente terminó de de deprimirse y casi de perder las esperanzas la esperanza justamente era algo fundamental tener esperanza cuando flaqueaban las esperanzas empezabas a sentir que te deslizabas hacia la muerte y a más de uno le pasó eso a más de uno de los chicos no no pudo mantener esa mente con esperanza hacer ese esfuerzo brutal que teníamos que hacer todos los días todo el tiempo y se fue a deslizar hasta que murieron era realmente era realmente muy difícil estar siempre con esperanzas a veces te flaqueaba y lo que más querías era morirte que era lo más fácil acabar con esa lucha tan brutal y tan fuerte el séptimo día o el sexto día Adolfo mi primo que estaba mejor físicamente se sintió mejor que yo y podía hacer algunas expediciones a buscar la cola siempre estábamos pensando en la cola que podía haber alimentos y podía haber más abrigo y queríamos encontrar la batería para conectar la radio del avión y emitir señales entonces hicieron pequeñas exploraciones subía unos metros y a ver si se veía los verdes valles de Chile que nos imaginábamos que estaban del otro lado de la montaña porque el piloto antes de morirse esa noche que estuvo moribundo tres o cuatro horas repitió hasta el cansancio que habíamos pasado Curicó era la ciudad chilena donde había que virar hacia el norte hacia Santiago por lo tanto siempre pensamos que estábamos en Chile y que después detrás de esa montaña nevada llena de glaciares colgantes y rocas estaban los verdes valles de Chile la imagen clara que teníamos pero en esas expediciones nunca se encontró nada al principio Adolfo volvió un día un par de veces que había salido a explorar con otros dos totalmente exhausto casi sin fuerzas ya la mente le patinaba y me comenta algo que yo ya había estado que había estado rondando en mi cabeza prácticamente se habían acabado los alimentos lo poco que teníamos y habíamos intentado conseguir proteínas de los cueros de las valijas de los zapatos de los cinturones cosa que nos fue imposible y quizás en tres o cuatro días más ya no hubiéramos sido capaces de seguir pensando creando y movernos físicamente las únicas proteínas que teníamos a mano eran las proteínas de los muertos de la carne de los muertos una idea horrorosa que que al principio la rechazábamos rebotaba en nuestras cabezas pensamos que yo pensaba que me estaba enloqueciendo que estaba perdiendo la razón cosa que estuvimos al borde muchas veces y mucho de pardo a la razón llegaba un momento que sentías que te explotaba la cabeza de tanto esfuerzo de tanto estrés de esa sensación de incertidumbre de desesperante y Adolfo me comenta lo mismo lo único que tenemos para alimentarnos es eso vamos a tener que hacerlo y fue dificilísimo dificilísimo sobre todo vencer el tabú cultural eso fue lo que realmente me costó a mí el tabú cultural dije ok perfecto lo vamos a hacer yo quiero vivir soy joven tengo muchos proyectos también mis viejos esperándome y todos mis hermanos y la gente que me quiere yo voy a seguir luchando no me voy a morir por inanición y lo haré pero después cuando llegaba llegado el momento mi físico me lo rechazaba así que me costó mucho mis primos me ayudaron a empezar a acostumbrarme a los pocos días bueno uno se fue acostumbrando pero había muchos que se negaban absolutamente para seguir viviendo Marcelo era uno de ellos Javier Mectol muy católico por temas religiosos también le puedo decir Javier Mectol y su mujer pobrecita Liliana era la única mujer que quedó viva se negaban absolutamente a la idea pero la noche del día siguiente cuando ya estábamos comentándolo entre todos y no veíamos otra solución nos ofrecimos unos a otros y ese fue el argumento que tranquilizó a todos nos convenció a todos los que no estaban convencidos aún nada más lindo que esa reunión bueno estamos todos siempre en reuniones apretujados en el foselaje pero esa charla ofreciéndonos unos a otros fue un gesto realmente de de solidaridad de amistad de camaradería y de amor no sabíamos quién iba a ser el alimento de quién eso fue justamente el argumento con el cual terminé de convencer a Marcelo yo no sé si yo voy a hacer tu alimento o tú vas a hacer el mío qué más lindo que darte vida o que tú me le des a mí y no que nuestros restos queden tirados en la mitad de los Andes perdidos para siempre o sea que una vez que mentalmente nos convencimos todos empezamos a alimentarnos de eso que hoy mirado a la distancia parece tan horroroso una cosa tan inconcebible haber tenido que llegar a eso pero yo jamás tuve ningún cargo de conciencia como les decía me costó mucho vencer el tabú cultural jamás sentí que estaba haciendo algo mal jamás sentí que estaba cometiendo un pecado algunos de nosotros sí pero la mayoría tuvimos las mentes muy claras y muy sanas después de esa noticia de que nos había abandonado además inclusive nos sentimos pensamos que nuestras familias también se habían olvidado un poco de nosotros habían dado vuelta la hoja y seguía todo normalmente en Montevideo nos habíamos desconectado bastante de la realidad con bastante rapidez en parte porque en esa situación por lo visto la mente funciona distinto y en parte porque intencionalmente quisimos desconectarnos porque nos hacía sufrir mucho no imaginarnos a tal hora estarán en casa comiendo levantando mis hermanos para ir al colegio o sea tratamos de ir desconectándonos de eso y concentrarnos en el presente que vivíamos como les decía fue fundamental tener un objetivo diario un objetivo a corto plazo que era qué hacemos hoy cómo hacemos agua está nublado fulanito está muy herido cómo podemos curarles herida que sigue sangrando tenemos que encontrar abrigo esos objetivos a corto plazo fueron fundamentales nos llenaban el tiempo y la cabeza y siempre estamos creando imaginando pensando y el otro objetivo fue el objetivo común fuerte claro que eso también es tan importante cuando hablo cuando lo lo trasladamos al funcionamiento de una empresa por ejemplo o de la vida diaria de cualquiera tener objetivos para vivir eso es fundamental y el objetivo común era llegar a casa era una cosa una idea recurrente todo el día y era una desesperación pensar que no lo íbamos a lograr y cada vez teníamos más confianza de que sí lo lograríamos pero hay que llegar a casa y hay que llegar a casa y en todo ese proceso se fueron corriendo los velos y se fueron quedando atrás todos los intereses que teníamos antes en la vida en la civilización los intereses de comer cosas extravagantes o ricas o mucho o poco o de viajar o de comprarnos una moto todo eso fue absolutamente quedando como nubulado atrás nuestro perdiendo total importancia y lo único que veíamos claro y que nos importaba era eso llegar a casa abrazar a los seres que queríamos es una cosa que hasta el día de hoy me sirve de cómo se fue clarificando todo lo que importa y lo que no importa en esta vida que después a través de los años del proceso post cordillera lo fui perdiendo tuve que hacer un trabajo para incorporarlo y no perder todas esas esencias que tuve allí que hoy las tengo muy arraigadas sirviendo tremendamente y fuimos creando esa nueva sociedad con esos abríos que inventamos con las mantas de los asientos con unos lentes de sol pues nos dimos cuenta que nos estábamos empezando a enseguecer con el reflejo del sol en la nieve Adolfo que fue muy creativo inventor mi primo se le ocurrió hacer unos lentes para todos con los parasoles de la cabina de los pilotos que los cortamos en pedazos y hacíamos una carpeta de navegación un marco y con elástico de ropa interior o cables de cobre hicimos una lente de sol que nos saluda a casi todos de quedarnos ciegos casi todos digo porque voy y sigue siendo una persona divino personaje pero muy indolente no se ponía los lentes le decíamos ponete los lentes que te vas a quedar ciego y efectivamente a través de los años perdió un ojo y está casi ciego del otro así que fuimos armando todos esos elementos para poder vivir en esa nueva sociedad por supuesto modificando todas las normas de convivencia y de vivencia las normas de higiene por supuesto nunca más nos pudimos lavar ni lavar los dientes ni peinarnos no teníamos un baño también como todo es tan relativo uno de los momentos placenteros en las noches heladas era cuando te llegaba una cámara de pelota de rugby que la usamos para hacer pis y íbamos pasando de unos a otros que imagínense lo que era eso era un asco pero sin embargo cuando la agarrabas y sentías el calor la quedabas un rato más posible en las manos para calentarte las manos y cuando no hacíamos en esa cámara muchas veces yo a pesar del frío salía al exterior y tenía un contacto y una conexión tan impresionante con esa naturaleza en silencio con el cielo nítido con millones de estrellas que nunca más volví a ver en otro lugar silencio más absoluto y tenía que volver del baño antes de congelarme porque me quedaba como extasiado esas pocas noches que pude salir a pesar del frío y nos fuimos acostumbrando nos fuimos acostumbrando a esa alimentación también es algo que hoy día cuando lo hablamos entre nosotros nos sorprende al final era como comer cualquier cosa como comer arroz o fideos era la única manera de soportarlo si cada vez hubiéramos conectado con qué era lo que estábamos comiendo nuestras mentes no lo hubieran soportado nos estamos acostumbrando estamos llegando a disfrutar momentos yo especialmente disfruté montones de momentos que era una una de las herramientas que utilicé para poder subsistir y que mi mente no explotara me desconectaba de ese horror y entraba en estados de meditación espontáneos que después me di cuenta que era eso eran unos minutos de un placer y una tranquilidad impresionante donde mi cuerpo nunca estuvo tan tuvo tan poca libertad mi físico lo material nunca tuvo tan poca libertad como allí porque no podíamos moverme más que 100 metros del fuselaje y en cambio mi mente jamás fue tan libre nunca más pude lograr esa libertad de mi mente que se acallaban todos los pensamientos y me iba hacia donde quería con la mente sentía que se me expandía por el universo que me fundía por el universo me sentí tan parte de algo de algo enorme de parte del universo y eso era como una carga cargaba los motores y a los pocos minutos volvía de vuelta al horror pero ya con una con una carga y con las esperanzas renovadas y con fuerzas y ganas de seguir luchando y eso obviamente empezó a funcionar cuando Marcelo dejó el liderazgo también nos empezamos a mirar a ver qué pasa ahora quién va a liderar esto y naturalmente nos fuimos convirtiendo en líderes los tres primos Strauss éramos tres primos hermanos de la Imada nos conocíamos muy bien nos queríamos y fue un liderazgo muy interesante porque nos apoyamos entre los tres cambiamos ideas entre los tres antes de largar la idea al grupo y ver de tener consenso sobre todo fue muy importante como le decía hace rato cuando se nos iba la esperanza se empezaba a derrumbar y los otros dos te apalancaban y te apuntalaban y te decían dale para adelante vamos a poder no te desanimes estamos logrando luego tus padres te están esperando en Montevideo no aflojes y eso me daba fuerza de vuelta para seguir y era realmente peligroso yo creo que estaba hace minutos o muchos minutos o un par de horas en desesperanza y ya era muy difícil después remontar y volver a tener esperanza empezabas a derrumbarte y a irte muy fácil o sea que esa nueva sociedad estaba marchando y el 29 de octubre un día muy tormentoso estamos muy estresados un estrés un estrés continuo era inclusive me acuerdo que muchos médicos después cuando volvimos nos dijeron que íbamos a tener un envejecimiento muy precoz por ese desgaste brutal de 24 horas diarias durante 72 días cosa que por suerte se equivocaron y fiero porque yo la verdad que tengo 72 años y me siento absolutamente joven con ganas de hacer muchas cosas y una tremenda energía así que derraron como la espera con ese con ese pronóstico que no estaba en sus libros evidentemente porque casos como el nuestro no creo que haya habido muchos como para aprender entonces estamos en un estrés intenso ese día de ruidos raros que todavía no conocíamos nos estábamos amigando con la montaña y conociéndola ninguno había vivido en lugares de nieve ni de montaña no teníamos la menor idea de los peligros y de los goces que se puede tener en la montaña estamos arriba de un glaciar tampoco lo sabíamos ni sabíamos de los riesgos de poder caminar y encontrarte una grieta y caer en fosas de metros y metros o sea que por ese lado nos salvó el desconocimiento de la montaña también teníamos había quedado la zanja donde se deslizó el fuselaje muy marcada en la nieve con una especie de tobogán de embudo y nunca se nos pasó por la mente del peligro que era eso para que pudiera por ahí rodar una avalancha que fue lo que pasó esa noche del 29 de octubre del 72 a eso de las 9 de la noche en una plena oscuridad como estábamos siempre lo único que se veía gracias también a Javier Metol que era dueño de una fábrica de cigarrillos que después la compró Philip Morris en Montevideo y llevaba decenas de paquetes de cigarros para Chile que había desabastecimiento para llevarle amigos y entonces nos repartimos los cigarrillos el primer día y fumamos cigarros hasta el último día teníamos una cuota de 6 o 7 cigarrillos por día cosa que hoy detesto el cigarrillo lo odio hace 30 años que dejé de fumar pero en esas circunstancias fue tan un tan buen amigo cuando lo prendías te concentrabas en el cigarro te olvidabas un poco del momento y sobre todo de noche cuando estabas tratando de dormir un rato y veías que había brazas prendidas te sentías que estabas acompañado esa noche el 29 de octubre efectivamente era como luciernas estaban casi todos con los cigarrillos prendidos muy tenso con muchos ruidos vibraba el fuselaje se sentían temblores pensábamos que era el volcán sabíamos que estaba cerca del volcán Chiquitiririca o podían ser avalanchas que no veíamos o truenos y de repente nosotros justamente con Marcelo mi amigo que estaba a mi izquierda y mis primos a la derecha Adolfo enfrente con los pianos arriba arriba mío porque dormimos muy entrelazados por el poco espacio Daniel Fernández nos había tocado el mejor lugar para dormir que íbamos rotando el mejor lugar era al lado de la cabina de los pilotos que hacía un poco menos de frío el mejor lugar era ahí donde el piloto los pilotos jamás los podíamos sacar así que dormimos al lado de los restos de los pilotos que quedaban totalmente mezclados entrelazados con los fierros del tablero del avión y la trompa que se hundió fue una cosa de lo que había sufrido ese hombre pobre el último día esa primera noche mejor dicho y estamos tratando de ornitar cuando sentimos un temblor siempre lo comparamos es muy parecido a que nos hubieran galopado cientos de caballos alrededor vibración y fue una luz que venía rodando por esa zanja que había quedado se nos metió adentro del fuselaje nos apretó a todo nos dejó como adentro un cubo de hielo el único que quedó afuera fue Roy Harley que quedó la camisa afuera empezó desesperadamente a tratar de ayudar a los que estaban rondados yo quedé absolutamente metido en esa barra de hielo de nieve comprimida sin oxígeno sin poder moverme y empecé el proceso hacia la muerte lo tuve muy clara ahora sí me llegó el final primero horror y miedo de ir hacia lo desconocido después una nostalgia tremenda de dejar la vida y de no poder concretar todos mis proyectos tristeza de no poder ver a los viejos y los iba a hacer sufrir tanto con mi muerte me pasaron las imágenes como tantas veces hemos oído en otras vidas lo relativo del tiempo también porque en pocos minutos no habrán sido más de dos minutos y medio seguramente si no hubiera podido sobrevivir me pasaron imágenes y imágenes y imágenes en colores nítidos de todas las etapas de mi vida como una despedida de la vida y después de los sentimientos tan de miedo de horror de nostalgia de tristeza se fue aflojando todo y se sentía una tranquilidad una serenidad y un intenso placer que me arrastraba hacia algo hacia algún sitio un placer físico mental emocional era un placer 100% indescriptible una cosa realmente magnífica y llegó un punto hasta donde dije estoy muerto pasé la línea de la vida y de la muerte a ver qué pasa ahora y seguía sintiendo ese placer intenso y en ese momento Adolfo se había aflojado le habían aflojado la nieve algunos que estaban a su derecha se aflojó empezó a salir y ahí me entró una bocanada de oxígeno que me volvió la vida con desesperación al principio me quería aferrar a ese lugar hacia donde iba y no volver al horror y al sufrimiento de la cordillera pero a los pocos minutos ya otra vez estaba con unas ganas de lucharla con una sensación de querer vengarme de la montaña de ese algo o alguien o lo que fuera que nos estaba haciendo todas esas pruebas duras y las íbamos sorteando una por una así que muy rápidamente sentí las ganas de seguir luchándola ya muy seguro de que íbamos a lograrlo porque ya en ese momento habíamos tomado conciencia de la tremenda capacidad que tenemos y que no utilizamos que solo la utilizamos cuando llegamos a situaciones como esa que es uno de los motivos por los cuales me gratifica tanto y me motiva tanto a dar estas charlas para poder transmitir a la gente a todos tomar conciencia de lo que somos y de la capacidad que tenemos realmente hay que utilizar la mente mucho más de la que utilizamos y somos mucho más poderosos de lo que creemos al poder salir yo y volver a la vida inmediatamente empecé a escarbar a Marcelo que había quedado tapado al lado mío en la oscuridad con algunos encendedores prendían algunos pero prácticamente oscuras con las manos que se entumecían rápidamente al escarbar en la nieve congelada en la nieve comprimida y Marcelo estaba muerto cuando llegué a su cara también nunca me podría olvidar su expresión de paz que sentí también como una envidia de que había pasado a ese estado de felicidad y de paz y de serenidad pero nuestro mecanismo mental como al principio se había comentado no nos permitía entristecernos porque era muy peligroso era muy peligroso perder la esperanza entristecernos o sea que sentíase como un chicotazo un choque eléctrico instantáneo y después la tristeza desaparecida se te bloqueaban esos sentimientos y seguías en la lucha ahí también se fue la última mujer que extrañamos tanto porque como dice Roberto Canesa siempre parece que hubiéramos estado en un laboratorio de experimentos que éramos los cobayos que nos probaban con una y con otra y con otra nos tiraban a la cordillera sin abrigo sin comida sin agua sin alimentos y cuando íbamos sobreponiéndonos otra cosa y otra cosa y nos dicen que estamos abandonados y que nos buscan más y cuando sobreponemos a eso y seguimos para adelante una avalancha que mata a ocho más y entre ellos a Liliana que fue nuestra madre hasta ese momento cómo la extrañamos qué vacío dejó Liliana la mujer que teníamos que solamente una mujer puede decir las cosas que dicen esas palabras de una mujer y esas actitudes y ese cariño sobre todo los menores que siempre se arrimaban a ella buscando la protección de la mamá así que fue otro dolor especialmente duro perder a Liliana y Javier que lo esperaban lo esperaban cuatro chicos el mayor de ocho años en Montevideo quedó solo quedó solo y los días siguientes cuando pudimos salir estuvimos tres días enterrados en el fuselaje tapados de probablemente un metro un metro y pico de nieve casi no pasaba la luz del sol tuvimos que alimentarnos de los cuerpos de nuestros amigos que se acababan de morir y eso fue también otra cosa otra vez una cosa muy dura porque al principio eran pequeños pedacitos congelados que los poníamos a secar en el fuselaje nunca sabíamos mucho de quién era ni de dónde era en realidad fuimos los Strauss cuando nos fuimos transformando los líderes los únicos que sabíamos a quién estamos utilizando pero eso de tener que alimentarnos con los cuerpos que había estado a nuestro vivo recién fue otro otro momento realmente durísimo y al tercer día nos dimos cuenta que nos estamos asfixiando estaba todo atrapado por la venta nos estamos quedando sin oxígeno los encendedores no se prendían nos dimos cuenta que faltaba oxígeno y salimos desesperadamente por un hueco que hicimos en la cabina salimos hacia el exterior y ahí empezó como otra etapa todo ese entorno de restos humanos y de mugre de negrura que había estado alrededor nuestro hasta ese momento de la avalancha se había quedado tapado totalmente estaba todo blanco impoluto cielo azul claro me acuerdo haber tenido también un momento de intensa meditación y meditación y larga meditación al salir y tirarme tirarme en la nieve y estar a disfrutar de ese sol y de ese cielo que como les decía que herramienta fantástica esa mente que te permitía desconectarte por un rato del horror y conectarte con la belleza de la naturaleza y con tu mente vagando por el universo y de ese momento ya habíamos empezado a programar la salida final porque nos dimos cuenta que mejor dicho supimos que no nos iban a ayudar de afuera ya nos sentimos muy capaces de lograrlo nosotros mismos y empezamos a preparar toda la logística lo primero fue elegir a los tres candidatos para que salieran los tres expedicionarios los que estaban mejor físicamente Nando por supuesto que estaba programado para salir sí o sí y los que estaban mejor mentalmente como se ven se seleccionó a Nando Parrado a Roberto Canessa y Antonio Vicentín que les dejamos comer todo lo que quisieran le damos los mejores lugares para dormir para dormitar pero que nunca dormimos yo creo que no dormimos nunca más de media hora o una hora eran dormitar y despertarte de vuelta y otra vez despertarte tenías algún sueño placentero y de repente te despertabas y te das cuenta que estabas ahí de vuelta así que las noches eran largas externas y duras a mí me acompañó mucho en esas largas noches el cartel de éxito de salida que era lo único que quedaba iluminado unas largas horas antes de que descapaneciera me acuerdo siempre de mirarlo y concentrarme en él y de pensar vamos a salir ahí está la salida y tan es así que antes del rescate enseguida tuve la necesidad de sacar ese cartel y trármelo para la civilización fue lo que dice el cartel de éxito fue algo muy simbólico muy importante en todas esas noches largas se fueron preparados entonces como les decía esos 13 peccionarios el equipo se conformó también muy naturalmente que eso es una cosa que siempre lo comento sobre todo en las empresas si cada uno tiene que ocupar el cargo que más le gusta donde puede hacer su trabajo lo mejor posible que bueno sería no forzarlo a estar haciendo algo que realmente no te convence de todo o que o que no sos capaz para hacerlo y podés hacer otra cosa mucho mejor ahí sin que nadie le dijera nada a nadie cada uno se concentró y empezó a hacer lo que mejor podía hacer los que podían caminar exploraron encontraron la cola al final fueron dos veces hasta la cola encontraron algo de abrigo de alimento la batería nunca sirvió para nada porque nunca jamás pudimos conectar esos miles de cablecitos para hacer funcionar la radio otros que no podían caminar se ocupaban de sacar cuando el tiempo lo permitía sacar las mantas para afuera que se secaran limpiar ordenar yo que me pude alejar unos 100 metros como máximo ya me sentía exhausto me dediqué muchos días a marcar una cruz en la nieve teníamos unas valijas vacías las llenábamos con piedras las arrastrábamos en la nieve marcando una cruz con la ilusión de que algún avión sobrevolando nos la iba a ver cosa que era imposible porque te alejabas 30 o 40 metros y ya no sabía absolutamente nada se fue formando como una unidad en ese grupo que fue muy importante como le decía el aprendizaje la cultura y lo que sabíamos nuestro nivel de educación educativo también fue muy importante ser casi todos de la misma edad y jóvenes energía de jóvenes muy importante también ser del mismo extracto social o sea que nos entendíamos mejor que si hubiera sido un avión de línea que hubiera sido muchísimo más difícil y eso nos ayudó mucho y realmente nos convertimos como en una unidad trabajando en pos de nuestro objetivo común que era llegar a casa todos con ese amor que nos afloraba que fue tan fundamental y es tan fundamental en encontrar el sentido de la vida el amor el tiempo empezó a mejorar al principio muchos querían ya salir y hubiera sido imposible los extractos tuvimos que contenerlos a más de uno a buscar los verdes valles de Chile cuando te enterrabas en la nieve hasta la mitad de la cintura y las noches eran realmente demasiado frías así que fuimos esperando el buen clima muchas veces me preguntan cómo estuvieron tanto tiempo y no se les ocurrió salir antes si se nos ocurrió pero era imposible fuimos esperando el buen tiempo preparando toda la logística para los expedicionarios hicimos una una bolsa de dormir con toda la la aislación térmica del techo del avión cosa que fue fundamental para las noches que pasaron las 10 noches que pasaron caminando unas bolsas con piernas de pantalones para poner la carne con los armadones hicimos los zapatones para donde nos dicen la nieve y éramos en ese momento a pesar de que alguno de nosotros ha dicho que que nunca fuimos tan primitivos y salvajes como en la cordillera yo pienso exactamente lo contrario nunca fuimos tan humanos yo nunca me sentí tan humano como en la cordillera yo era fuimos la mayoría o todos éramos la esencia del ser humano éramos nuestra esencia nos sacamos todas las máscaras y los personajes que utilizamos en la civilización y cada uno era cada uno y siempre decimos en chiste pero en serio que nos conocemos mucho más entre nosotros que lo que nos conocen nuestras mujeres o nuestros hijos o nuestros compañeros o compañeras obviamente fuimos nosotros la esencia nuestra todos en pos de un objetivo común realmente esa camaradería y esa amistad y ese amor que se fue se fue cultivando es algo que ha sido muy importante fue en aquel momento importantísimo y sí ha sido muy importante en mi vida fueron pasando los días el tiempo empezó a mejorar ya era principio de diciembre ya cuando empezó el mes de diciembre el mes de navidad empezamos a sentir otro peso y otra angustia terrible de imaginarnos que tendríamos que pasar navidad y nochebuena allí en aquella circunstancia en ese lugar por lo que estamos todos ya resueltos a que eso no iba a ser así en el peor de los casos íbamos a salir caminando como fuera y morirnos donde fuera y el 12 de octubre el 12 de diciembre perdón el 12 de diciembre una mañana esplendorosa los espionarios estaban pronto con todo su equipamiento salimos a despedirlos con esa belleza inconmensurable de los Andes a esa hora del día que empezaba las primeras sombras desde el oeste el sol saliendo atrás del soñado del este por la Argentina estaba muy nevado inclusive en diciembre así que estaba muy limpia muy linda muy linda la cordillera nos despedimos con grandes esperanzas y con algunas dudas también fue algo muy conmovedor el abrazo que no supimos si iba a ser el último o no iba a ser el último o no iba a ser el último ahí Nando algo que se ve se ve en la película de la ley para las que la han visto es una escena importante tenía un par de zapatitos rojos que había comprado en Mendoza para su sobrino y deja un zapato no nos lo da a nosotros y el otro se lo lleva diciéndonos vamos a volver a juntar el par y por suerte así fue y salimos caminando hacia esa pared que supimos después que son mil metros casi verticales pensando que al día siguiente ya iba a aparecer el rescate que ese mismo día lo hicimos a ver desaparecer por la cima de la montaña pero no fue así nos vimos subir la montaña durante tres días y acurrucarse en los puntos de rocas para pasar las noches cosa que nos empezó a poner muy nerviosos y nuestras esperanzas empezaron a flaquear y al tercer día que llegaron a la cima vimos uno de los tres puntitos que viene deslizándose por la montaña hasta llegar al fuselaje y era Antonio Vicentín ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tintín que se murieron los otros ¿por qué volvés? y nos explica que se llegaron a la cima se arrimaron para ver los verdes valles de Chile y lo único que vieron fueron kilómetros y kilómetros de montañas y nieve y roca por lo que decidieron que volviera uno y que dejara más abrigo y alimento para los dos que iban a tener que seguir y ahí empezó una espera de diez días que tampoco nos imaginamos si nunca nos imaginamos que van a ser diez días con esperanzas todos los días nos conectamos por la radio oíamos noticias y ya estaba hablando de la navidad y de las playas llenas de gente el verano empezaba y esa cada vez que oíamos esas noticias sobre todo de la navidad y Papá Noel y los centros comerciales llenos de gente nos estrujaba el corazón era intolerable esa idea noche buena en los Andes pasaban dos tres días cuatro días era tan la soledad y el abandono que llegamos a sentir porque éramos los únicos seres vivos por un lado por suerte no había ni microbios ni bacterias ni virus ni líquenes ni nada era la roca el hielo la nieve y nosotros y uno de esos días finales que fueron todos de un clima esplendoroso magnífico que nos tirábamos los espermodones a pensar nuestra mente trabajaba muy profundamente pero muy lentamente así que pensamos lentamente hablamos poco más que lo imprescindible en tonos volúmenes muy bajos cosa que después me molestó mucho cuando volví a la civilización el tono que hablamos normalmente por mucho tiempo y de repente unos seres vivos que nos empiezan a mirar y nos sentimos acompañados me acuerdo ese sentimiento de sentirme acompañado unos enormes cóndores que nos empezaron a sobrevolar buscando por supuesto carroña y nosotros desesperadamente mirándolos a ellos y tratando también de dar la manera de cazarlos para comarlos así que nos miramos unos a otros con la intención de usarnos como alimento y nos sobrevolaron dos o tres días y esa sensación de compañía fue magnífica nos alivió un poco todo ese sufrimiento de esa espera tan larga un día desaparecieron y otro día quedamos solos con esa montaña que al principio odiamos y después empecé a conocerla y a entenderla y hoy me fascina esa montaña adoro las montañas esa montaña especialmente y por lo cual he ido como les comenté al principio 15 veces y seguiré yendo mientras me dé el cuerpo a encontrarme con muchas cosas a revivir y a refrescar muchas cosas y a volver cargado de esa montaña y de esa naturaleza magnífica y seguieron pasando los días y estamos realmente muy inquietos ya llegó un momento que pensamos que hoy ha fracasado la expedición de los dos y que habrían quedado muertos en algún lado de la cordillera hasta que el décimo día como todas las mañanas salimos con Daniel a escuchar noticias en la radio transistor otra mañana increíble magnífica recién estaba amaneciendo serena silenciosa y empezamos a oír noticias y los nombres de Canez y Parrado entre muchas interferencias electroestáticas y no entendíamos qué noticias estaban dando si estaban nombrando a todos los pasajeros y tripulación del avión desaparecido o qué y de repente en una estación chilena nítida desaparecen los sonidos electrostáticos los ruidos y se escucha una música magnífica celestial inolvidable que es el Ave María de Vaz uno nítidamente en ese anfiteatro ese valle de las lágrimas a casi cuatro mil metros de altura y para mí realmente fue la confirmación de que estamos salvados realmente en ese día lo tomé como una manera de algo de alguien o del universo de mandarnos ese mensaje de una manera tan poética de que lo habíamos logrado y estamos salvados y efectivamente fue así a los pocos minutos empezamos a oír la noticia completa de que Fernando Parrado y Roberto Canesa dicen ser sobrevivientes del avión caído en la cordillera de los Andes hace 72 días que quedan 14 más con vida allí arriba a casi cuatro metros de altura y ahí nos empezamos a una alegría y una felicidad una felicidad que nos emanaba por los poros de una profundidad una cosa tan impresionante esa alegría y felicidad que nos duró duró semanas días y noches de felicidad absoluta que me salpicaba me salía de todos los poros lo habíamos logrado por nuestros propios medios íbamos a volver a nuestras casas a abrazar a nuestros seres queridos y ahí nos empezamos a conectar de vuelta con la civilización entonces inmediatamente a todos se nos dio por prolijarnos un poco por peinarnos no nos habíamos peinado en 72 días nuestros pelos grasosos quedaron estupendamente peinados como si tuvieramos un fin y también sentimos la necesidad casi todos o todos de llevar algunos elementos del avión yo me acuerdo que junté de seguida como les decía el cartel de éxito que fue ese compañero que estuvo todas esas noches hice un bolsito con unos trapos de los asientos también me agarré las herramientas del avión regias herramientas tornellador una llave inglesa y me acuerdo que era tal la desconexión con la realidad que teníamos que Daniel me dijo ah no no te puedes llevar eso que es es de es de la fuerza aérea cómo te vas a afanar esas herramientas era una desconexión total y la persona entonces dije ah no en brome me la llevo igual y ya empezamos a planear nuestra llegada a casa con mis otros dos primos nos imaginamos yendo a Santiago bueno no sabíamos dónde estábamos en realidad pero yendo desde Santiago a Buenos Aires en tren después cruzar en el vapor de la carrera a Montevideo ir a la casa de unos parientes a llamar por teléfono a nuestras casas para que nuestras madres y padres no se impactaran demasiado si nos veían aparecer en la puerta jugando el timbre y nunca nos imaginamos que diferente iba a ser todo ese proceso de vuelta a la civilización a eso a las dos de la tarde empezamos a sentir la segunda música celestial que todavía la tengo grabada en mi cabeza muy nítidamente el sonido de los helicópteros que lo imaginamos mil veces y cuando había temblores o truenos si pero se imaginamos vienen los helicópteros hay helicópteros son helicópteros al final fueron los helicópteros y miramos al cielo y nos aparecían los helicópteros cada vez los ruidos el sonido más cerca ya todos muy pronto con nuestros bolsitos y nuestros pelos peinados y de repente aparecieron los helicópteros por el valle no habían podido cruzar por la cima porque estaba muy pesado con mucho combustible había turbulencias a esa hora de la tarde así que tuvimos que cruzar a la Argentina ilegalmente desde Chile y aparecieron por el valle por abajo tres helicópteros que nos había mandado el presidente Allende con sus mejores pilotos algo increíble y posible de transcribir y transmitir la alegría de esos momentos estamos salvados los helicópteros no pudieron tocar apoyarse en el glaciar porque era muy inclinado y había muchas turbulencias muy peligrosas y quedaron suspendidos a unos metros y ahí los que fuimos llegando primero bajaron unos recatistas nos ayudaron a subir subimos cuatro en un helicóptero tres en otro y partimos hacia la vida y quedó la mitad de nosotros quedaron hasta el día siguiente porque no nos pudieron ir a rescatar por el clima que se puso las turbulencias muy peligrosas de estar así que pasaron una noche más en la cordillera y al empezar a alejarnos de ese lugar de nuestra casa por 72 días donde habíamos creado esa nueva sociedad y habíamos logrado tantas cosas y habíamos enterrado a nuestros amigos y habíamos aprendido tantas cosas tan importantes de nosotros mismos y de la muerte y de la vida y de la importancia del amor nunca nos imaginamos que en la alegría y la euforia de estar salvados íbamos a sentir nostalgia cuando ese fuselaje rápidamente empezó a chicarse a desaparecer entre las manchas de las rocas y la nieve pensamos todos nunca más volveremos aquí lo que hemos creado lo que hemos logrado este lugar tan importante lo que hemos gozado donde quedan nuestros amigos muertos no volveremos más y nunca me imaginé que iba a volver 15 veces y quizás más a ese lugar fue muy difícil cruzar para el otro lado de la corrigillera el helicóptero no le daba la potencia para tener ese aire tan liviano para pasar los picos así que también tuvimos otro último momento realmente peligrosísimo en lo que íbamos en el helicóptero en el helicóptero nuestro el helicóptero empezó a trepidar y el viento la llevaba para un lado y para el otro se nos acercaban los picos de un lado del otro y no le daba la altura para pasar los pilotos nos veíamos que sudaban a la gota gorda y se miraban entre ellos muy concentrados y atrás los cuatro que íbamos nos empezamos a reír y los pilotos no entendían lo que estaba pasando nos empezamos a reír porque ya nos pareció una ironía demasiado grande del destino ya estamos familiarizados con la muerte y estuvimos convencidos en esos momentos de que nos íbamos a morir ahí porque fue realmente otro momento durísimo pero la muerte nos había rondado nos acostumbramos a la muerte mi concepto de la muerte había cambiado totalmente así que nos reímos pero por suerte a los pocos minutos nos pudimos seguir riendo con mucho más ganas cuando pararon en el valle de los maitenes para hacernos una revisación había médicos esperando a nos y enfermeras se abrió esa puerta al helicóptero entró una bocanada de aire con olor a pasto y oxígeno mucho oxígeno momentos también inolvidables si sentí bien como si hubiera vuelto a nacer fue increíble si estuviera saliendo del vientre de mi madre hacia la vida pero un nacimiento logrado por mí mismo una vida que yo había logrado recuperar una sensación de orgullo de satisfacción nos abrazamos con Parrado y con Carlitos Páez en el pasto lleno de tréboles y olor a hierro a fresca y yo muy románticamente le di una flor una flor un perfume que hacía meses que no sentíamos no sentíamos ningún tipo se lo di a Carlitos Carlitos se lo comió y empezamos a comer tréboles y flores de tréboles con fruición fue la primera comida después de nuestro salvataje y ahí empezó otra etapa que pensé que iba a ser de absoluta felicidad y ya sin problemas pero fue bastante más difícil de lo que imaginaba y y tuve que que lucharla para volver a la normalidad a la nueva normalidad como todo es moda decir ahora pero esa esa historia realmente me ha servido hasta el día de hoy es es muy impresionante todo lo que he aprendido sigo conectado como siempre digo me siento unido con un cordón umbilical a la cordillera no quiero cortarlo vuelvo todos los años y trato de transmitir todo lo que aprendí de lo que somos y lo que podemos a los seres humanos mi conferencia al principio y bueno en realidad son como dos tipos de conferencias digamos pero el nombre es exit de salida en inglés y de éxito de lograr las cosas que siempre se encuentra en la salida pero en los últimos meses he cambiado el nombre por querer es poder querer es poder en los dos sentidos querer querer lograr algo y se y se logra si si uno se lo propone con determinada actitud con esfuerzo y sabiendo la capacidad que tenemos querer es poder y también el querer de amar es un tremendo poder el amor es un tremendo poder evidentemente sin el amor no se logra prácticamente nada o sea el poder del amor y el poder de la voluntad y de una actitud para querer lograr algo así que aquí estoy con muchas ganas de seguir viviendo la vida siempre la valoré pero después de esta experiencia la valoro y la quiero mucho más y es el lugar común de tanto que hemos leído y oído de disfrutar de las pequeñas cosas que a veces se logra a veces no yo la verdad que disfruto de las pequeñas cosas todos los días si llueve si no llueve del perfume de la lluvia recién caída o de los truenos o del sol o del amanecer ahora en esta cuarentena magnífica que estoy haciendo en el campo estoy muy conectado con todo esto y realmente disfrutando todo esto y a la vez la muerte no le temo lo más mínimo realmente este es un sentimiento totalmente distinto de la muerte del que tenía antes y estoy seguro que el paso hacia la muerte va a ser como el que casi tuve o tuve en la cordillera y después si me equivoqué y es distinto de la va a ser tarde así que yo estoy convencido que mi muerte va a ser así un pasaje placentero hacia algo o hacia nada que es otra de las cosas yo pienso que después de la muerte a pesar de todo esa experiencia que tuve creo que no hay nada por eso que le doy tanta importancia a la vida y hago no pierdo el tiempo quiero dejar un legado lo más grande y lo más importante posible teniendo hijos educándolos teniendo amigos transmitiendo esto pintando haciendo mis obras de arquitectura así que la tengo muy clara y bien eso estoy wow deberíamos aplaudir ahora nos dejaste realmente de vuelta con la boca abierta y es como dije al principio no demostraste que hay vida después de una tragedia hablaste de amor de esperanza anoté de solidaridad de amistad y también como nosotros venimos de la escuela de negocios hablaste de innovación esa innovación que hicieron cuando armaron los anteojos del trabajo en equipo que tuvieron que hacer del liderazgo que tuviste que asumir vos y tus primos es decir todas esas cosas que nosotros enseñamos durante años vos lo aprendiste en 72 días que seguramente te marcaron y realmente escucharte también nos ayuda a nosotros en estos difíciles momentos que estamos viviendo ahora sí le quiero dar la palabra a Alejandra ¿sí? para empezar las preguntas acuérdense que preguntas las podemos ver abajo hay un logo donde dice preguntas y respuestas Alejandra sí bueno gracias bueno Eduardo la verdad que nada estoy muy conmovida por lo que has contado decía como dice Antonio nosotros enseñamos negocios tantas cosas de las que mencionaste que tomé nota surgieron surgieron en esta experiencia me quedé con una me quedé con una palabra vos hablaste del silencio de la montaña yo decía pensaba ¿no? el silencio de la montaña versus el ruido de la información en el que estamos en el que vivimos todos los días me quedé con eso me quedé con otra cosa que dijiste que tu mente nunca fue tan libre y yo tuve un profesor de francés que era francés y había estado en campo de concentración en la guerra y él decía él tenía una frase y decía se puede ser libre aún en prisión cuando él pensaba en su experiencia en el campo me impresiona me impresiona mucho y me emociona mucho porque mi libro de cabecera es el de Víctor Frank exactamente dice eso y me siento tan identificado en tantas de esas cosas la última libertad del ser humano es la actitud que tomes frente a las circunstancias y es tal cual después me quedé pensando en esto del propósito vos decías que ustedes tenían tengo acá mis anotaciones ustedes tenían clarísimo clarísimo que había que llegar a casa el objetivo el objetivo clarísimo el objetivo y que ese objetivo actuó como como un bueno nada como un fuego que que los hacía dejar de lado no entristez esto no nos podemos permitir ciertas cosas para poder lograr entristecernos o deprimirnos para poder para poder lograr el objetivo y la otra cosa que me pensaba era que chiquitos son algunos de los tantos problemas que tenemos en las organizaciones no digo que puestos en perspectiva son chiquitos ok son tan chiquitos y nos hacemos a veces grandes problemas por cosas que puestas en perspectiva resultan tan chiquitas con Lucas compartimos la pasión de navegar que lindo también ha estado en situaciones extremas y a mí me ha pasado de bueno también de tener un accidente y estar a punto de hundirnos y tener que y además otro barco hundiéndose y pensar en ir a rescatarlos y pensar en cómo y cómo los salvamos y cómo hacemos y en medio de la noche en medio de las olas en medio de un viento tremendo que no nos podíamos acercar y tratar de imaginar cómo salvar a esa gente y cómo cómo subirlas a nuestro barco y que también estábamos a punto de hundirnos bueno en fin no nos hundimos finalmente pero bueno nada y en ese momento uno no piensa en nada o sea está tan tan concentrado en en lo que tiene que hacer y tan alejado de todo lo mundano ¿no? y todo esto me vino a la cabeza mientras mientras vos este compartías esta experiencia tan intensa con nosotros a ver voy a voy a empezar a mirar algunas preguntas o algunos comentarios querido Eduardo dice no me da vergüenza decirlo me hiciste llorar y a la vez me da fuerza para superar lo que estamos pasando muchas gracias por tu lección de vida es asombroso como el ser humano puede adaptarse ser creativo y tener energía cuando tiene objetivos a cumplir gracias después acá te preguntan si sos creyente si tenés alguna hipótesis de por qué te tocó a vos atravesar esta experiencia mira te contesto esa si por favor mira esa pregunta de por qué a mí no me la he hecho nunca yo y muchos de nosotros si se la han hecho yo nunca me la hice porque tengo clarísimo que nunca había de tener una respuesta entonces miro para adelante y no o sea pienso pensé que nunca no valía la pena perder tiempo en preguntarme y cuestionarme eso que nunca había de tener respuesta y lo segundo yo fui educado en un colegio católico la familia de mi madre vasca urioste por supuesto también todos muy católicos primera comunión y fue un católico muy piadoso y practicante diría que hasta los 15 16 años me acuerdo de haber ido a Bariloche el primer viaje con el colegio tenía 14 años y estaba así en un estado casi místico unas misas ahí en los bosques al lado de los lagos y realmente era muy católico hasta que empecé un proceso quizás a esa edad un proceso como de alejamiento de la religión católica de cuestionar una cantidad de cosas de analizar y cuando llegué a la cordillera ya estaba sin religión prácticamente rezamos mucho a Rosario que eso mucha gente me lo pregunta y si yo rezaba a Rosario pero rezaba como un mantra que nos ayudaba mucho entre nosotros la oración es eso en buena parte es un mantra repetir estamos en un estado que nos alejaba un poco del horror y nos sentimos muy unidos entre nosotros pero al salir de la cordillera tuve las cosas clarísimas ya no practico ninguna religión soy muy espiritual tengo gran fe en mí mismo en el ser humano estoy muy muy vinculado muy integrado con el universo o sea cuando voy a la cordillera o voy al mar o voy al campo como estoy ahora siento realmente como parte de ese universo y me acerco un poco a esos momentos de meditación y de espiritualidad total así que no tengo religión tengo mi religión vivo con mi religión propia que es mucho más difícil ahora que estoy solo con mi religión que antes que me decían que tenía que hacerlo bueno muchas gracias bueno hay una serie de preguntas que después las transmito pero me gustaría que Lucas yo escuchaba también y pensaba acá cuántas cosas Lucas nos podría explicar desde los temas de neuromanagement que él maneja de lo neuro en realidad de lo neuro que él maneja y que estamos acá incorporando en nuestras en nuestras actividades Lucas te agradezco mucho Eduardo con con mucho respeto yo anoté anoté un montón de cosas sabes que nosotros estamos salvando heavy la necesidad de las universidades de aprender de estas experiencias tan 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 extremas porque parece ser que que el ejercicio del liderazgo las necesita es como que hay que condensar algo porque nadie va a estar en esa tragedia pero bueno ridículamente estamos en una tragedia ahora y nosotros estudiamos el cerebro de hecho en el usema alguna vez ojalá puedas por favor me encantaría tener la capacidad o la oportunidad de que me dejes cablearte un ratito Eduardo para nosotros saber si podemos organizar algo sería algo fantástico pero bueno estamos enrollados nosotros con el tema del aprendizaje el humano entendido a través de muchísimos estudios que una forma de aprender es el trauma es lamentable pero un segundo de trauma hace más que quizás que años de aprendizaje formal en la universidad en el trabajo me gustaría hacer una pregunta muy muy concretica aprendiste un montón de cosas es verdad el aprendizaje con H ese aprendizaje que no tiene que ver solamente con con que pase por un área de la memoria sino que se te queda en muchos sistemas pero me gustaría saber de lo que aprendiste que fue súper relevante que decidiste luego desaprender Eduardo que te sirvió para 4000 metros que te sirvió para para enfrentar a la muerte que te que te enseñó a inhibir cierto tipo de sistemas motivacionales emocionales para poder hacer ciertas cosas contra un beneficio mayor posiblemente se activaron centros muy muy profundos hay centros Eduardo que cuando uno siente demasiado hambre envía señales e inhibe ciertas otras áreas evidentemente pero que desaprendiste Eduardo ya pasaron bastantes años esta pregunta dos años después no te la puedo hacer pero pero me encantaría conocer que de verdad dejaste soltaste que ya no te sirve mirad desaprendí desaprendí muchas cosas y fue relativamente fácil porque como le dije en algún momento fuimos viendo claramente lo que importa y lo que no importa entonces fuimos viendo la importancia del amor es fundamental de las pequeñas cosas diarias la importancia de saber y de estar receptivo a disfrutar de todo todas las pequeñas cosas o sea que muchas de las cosas que tuve que desaprender para vivir esos 72 días las dejé desaprendidas y cuando volví se me prendían de vuelta tuve que hacer todo un trabajo de una de las cosas que desaprendí también es la necesidad de consumir por ejemplo que es una cosa que es tan peligrosa y tan nociva en el mundo de hoy y se lo he inculcado a mis hijos de que realmente vivir con lo necesario y no con todo el superfluo y vivir desesperado atrás de cosas que no nos llevan a ser felices o sea que desaprendí a desapegarme de todo ese tipo de cosas materiales que por supuesto me gustan con cualquier persona pero son totalmente secundarias y si te diría que básicamente es eso y aprendí si aprendí la importancia que es aprovechar el momento aprendí ya dije muchas de las cosas que aprendí aprendí a a ir haciendo para dejar un legado después que uno se vaya y que otra cosa desaprendí que hayas aprendido durante la experiencia y que después desaprendiste después alguna que te vengo a la mente que ya no la necesitaste más porque no estás estás en un bonito lugar incluso Montevideo está por debajo del nivel del mar si si que vi las diferencias que desaprendiste sin duda bueno una de las cosas que tuve que desaprender es a no pensar en las cosas que no eran esenciales en ese momento o sea desaprendí a pensar en todo lo que no fuera fundamental para sobrevivir desaprendí desaprendí muchas cosas que después tuve que volver a incorporar en la vida civilizada cosas sobre todo de normas y de formas cosas menos importantes si querés pero respecto a la higiene a la comida todo ese tipo de cosas que las desaprendí absolutamente y bueno y después las tuve que incorporar cosa que me molestó y me costó bastante cuando volví tener que volver a cargar con una cantidad de cosas que sabía que no me sirven pero para convivir aquí tuve que tomarlas de vuelta y aprenderlas y ponerlas en práctica si te van a acompañar siempre evidentemente así es me gustaría te agradezco te agradezco tu respuesta me gustaría adentrarme también un poquitito en unas preguntas que nos están haciendo vos sabés que muchos de los auditores están acá son participantes de unos programas ejecutivos de posgrado dentro de la universidad y es obvio que las palabras que más nombraste muchas que nombraste mucho la mente y nombraste mucho la incertidumbre y me siento obligado casi tenemos muchas preguntas acerca de qué es para vos la incertidumbre dado que vos sabés que si uno le pregunta en realidad a la gente que está viviendo en este momento esta incertidumbre tiene determinado juicio luego de este aprendizaje que hiciste vos tremendamente importante qué te queda como último sabor de lo que es la incertidumbre que puedas contar que nos puedas contagiar un poquitito a nuestros líderes los que están escuchando esta sesión ¿cómo valorás la incertidumbre? el sentimiento de incertidumbre como todos sabemos en este momento más que nunca es realmente muy difícil de sobrellevarlo muy angustiante es la incertidumbre no saber exactamente qué va a pasar el día de mañana que era absolutamente lo que nos pasaba a nosotros que también tiene mucho que ver con este momento porque no sabíamos si nos íbamos a morir el día siguiente o a la hora o te ibas a quedar solo cuando todos tus amigos se iban a morir que en este momento tiene mucho que ver y una de las las maneras que teníamos de ir soportando esa incertidumbre era estar convencidos como dije ya varias veces ya hablamos recién de que íbamos a lograr el objetivo sabíamos que tarde o temprano íbamos a llegar a casa sí o sí o sea que la incertidumbre era de cuándo cómo cuánto más íbamos a tener que sufrir nos iba a caer otra avalancha etcétera y además los objetivos diarios eso era muy importante también que eso también lo estoy poniendo en práctica ahora con esta incertidumbre de la pandemia o sea hoy me levanto voy a hacer esto esto y esto eso es concreto seguro es lo que voy a hacer hoy y cuando termine el día voy a estar contento porque hice esto y esto y pinté corté el pasto y mañana veré y dentro un mes bueno es una incertidumbre pero cuando realmente se normalice todo voy a seguir haciendo tal cosa o tal otra en definitiva siempre la incertidumbre la acompañamos con otras cosas con eso de estar pensando en el objetivo estar creando tratar de no tener a pesar que en la corrigera también me han preguntado muchas veces y es una cosa muy curiosa de si no nos aburríamos yo no tengo la sensación de haberme aburrido nunca y estamos horas y horas y horas y días y noches sin hacer nada con la mente pensando y pensando y pensando o con la mente que se te iba esos estados de meditación o sea que tengo siempre la mente ocupada y eso para mí es fundamental para bancar los momentos de incertidumbre no estar siempre con esa angustia pensando que va a pasar en un futuro próximo mañana o cuando sea llenarte la cabeza tener actividades estudiar pensar leer ver cine estar charlar con gente por la manera que sea pero si la incertidumbre realmente es muy difícil es muy difícil controlarla y manejarla pero yo creo que de esa manera finalmente finalmente lo que estabas hablando es que la incertidumbre o sea estaba adentro o no estaba adentro vos hablaste un poquito también de cómo fueron cambiando algunos tipos de liderazgo y parece que una de las características que hace que se cambie el liderazgo cuando se pierde esa capacidad de mantener ese objetivo fresco y que lo toman ustedes tres como que en realidad tenía que ver con quién a ver quién puede mantener en el grupo la visión del futuro eso eso lo estudiamos bastante en nuestros programas y eso me hace preguntar la última cosa que me encantaría es conocer Eduardo hay un montón de modelos de liderazgo no sé cuántos papers te pueden aparecer si vos pones leadership en un buscador pero en algún momento voy a condensar todo lo que estás hablando y vamos a hacer el modelo de liderazgo Strauch ¿está bien? el modelo de liderazgo hay un montón hay un montón play adaptativo técnico y transformacional hay un montón pero yo creo que necesitamos un río platense que nos haga un decálogo tampoco ahora un decálogo vamos a estar mucho tiempo pero ¿qué tiene que aparecer qué tres o cuatro palabras tienen que aparecer en el modelo Strauch de liderazgo ¿qué crees vos? ¿qué palabras tienen que estar ahí? confianza es fundamental que la gente a la cual lideras te tengan confianza esa es la primera confianza respeto por la opinión de todos de todo el grupo cosa que que hacíamos y lo teníamos muy claro propuestas realizables y ya analizadas tamizadas lo más las propuestas lo más completas posible digamos no largar al grupo cosas que no están demasiado bien pensadas demasiado resueltas sino una cosa bien digerida desmenuzada y creo que por decirte una última lograr esa conexión con la gente del grupo nosotros lo aplicamos muchísimo así que hasta la gente el grupo las personas del grupo sentían una necesidad de comunicarte comunicarse contigo de oír tu opinión estar siempre esperando a ver qué dice el líder qué pensó el líder y que las cosas que tú propones evidentemente se vayan confirmando y vayan teniendo buenos resultados obviamente que es fundamental una empatía con el grupo es muy importante y eso tratamos de lograrlo y creo que se logró para terminar ¿sabes qué le dicen? ¿cómo se dice en el ámbito de los negocios todo lo que vos estás hablando? se le dice habilidades blandas ¿habilidades qué? blandas soft skill y cuando uno y cuando uno analiza y bueno tiene la suerte de contar con no sé testimonios como los tuyos muchas veces se cree que estas habilidades blandas son las que solamente se utilizan en algún momento en la organización que no son necesarias estoy condensando lo que está diciendo y ustedes sobrevivieron por habilidades blandas las organizaciones muchas veces creen que están sobreviviendo o que están progresando o abriéndose el camino por habilidades duras está bueno eso nunca lo había oído me parece muy adecuado la habilidad blandas está bueno eso si se ve importante no, estas son habilidades blandas en los programas de MBA por favor hagamos algo para llevarlo por favor a las aulas y al laboratorio Eduardo y que puedas conversar un poquito también con nuestros alumnos la habilidad blandas es como un adorno es como un adicional muchas veces cuando en realidad a ver a nadie le han ganado pasar ojalá por una situación como la que pasaste pero las organizaciones en este momento están viviendo lo que llaman la muerte organizacional no es muy diferente la verdad es que nosotros tenemos en el cerebro un sistema que el dolor social comparte las mismas vías neurales que el dolor físico el cerebro no quiere gastar y es que como cablea y dice bueno mandémosla por la misma vía para no tener que cablear dos veces y es tremendo el dolor que ustedes sentían ahí arriba era dolor físico o sea las cosas mismas se prenden los mismos centros entonces un líder que puede disminuir el dolor social está no utilizando la vida del dolor real a la gente le duele menos así que nada yo te agradezco le va a pasar la aposta a Alejandra y me quiero con esto y en algún momento ojalá podamos completar las cinco que faltan y nos hacemos el modelo Strauch de liderazgo me encantaría me encantaría hablar un buen rato más contigo perdón me voy a intrometer Eduardo te conviene patentarlo el modelo de liderazgo Strauch ya mismo lo hago con tus primos porque tenés dos primos más sería apasionante armar algo y hablar con Lucas sobre este tema bueno Eduardo desde ya desde ya te estamos invitando por supuesto a nuestra casa a nuestro MBA y al Neurotraining al Neurotraining Lab a todas las actividades que estamos haciendo me encantará realmente podemos hacer un modelo Strauch de liderazgo y por supuesto cuando nos podamos movilizar desde ya los invito a ambos desde Chile desde Uruguay a converger acá en la universidad y seguir bueno trabajando creando realmente ha sido de una inspiración tremenda lo que has todo lo que nos has contado hay muchos hay muchas preguntas Alejandra si me permitís solo dos quisiera hacer porque se repitieron para darle una cuota ¿qué pasó con el cartel exit si lo seguís teniendo ¿qué pasó con el saco? muy interesante mira el cartel exit cada vez que me acuerdo me va a dar una bronca espantosa porque se lo llevó mi hija mayor al colegio para un trabajo que tenía que hacer bueno algo de mi historia por lo visto y yo lo me integré porque ni me lo dio por permiso porque no se lo hubiera permitido y lo dejó en el colegio y nunca más lo vi el otro día hace poco hablamos y casi la mato de vuelta 30 años después y el saco es una historia mucho más larga y mucho más increíble el saco lo encontró un montañista mexicano que había llevado vive en Denver en Colorado Estados Unidos y había llevado unos clientes a la Concagua como guía tuvo dos días que le quedaban antes de volver a Estados Unidos y era apasionado de la historia nuestra se había leído cuánto libro había desde su infancia se había visto todas las películas y documentales entonces resolvió ir al lugar del accidente nuestro con un guía argentino que subieron solos hasta casi 5.000 metros al lugar del impacto del avión y empezaron a encontrar restos de fierro de aluminio etcétera y de repente en unas rocas entre unas rocas ese año justamente era en enero o fines de enero se había descongelado el hielo y la nieve probablemente después de 20 años y ve unos trapos azules mezclados en unas rocas que pensó que eran restos humanos se arrima con gran impresión se empieza a sacar las rocas abre los trapos un blazer azul con un bolsillo me trajo el bolsillo aparece una billetera y un pasaporte abre el pasaporte Eduardo Strauss y luego dice que no podía ni creer que era como si hubiera encontrado la capa de Superman una emoción impresionante entonces baja con la billetera y el pasaporte por un amigo común en Mendoza un amigo que yo tenía que estaba conectado con él me llaman atiendo la llamada estaban un lunes de tarde me acuerdo perfectamente a veces a las 3 de la tarde estaba en el estudio yo trabajando y me habla Ovaldo el amigo este de Mendoza che Eduardo tengo una guita para darte que paga me vendrá estoy en otra para que te paso con un amigo me pasa este amigo a hablar en mexicano a contarme toda esa historia con una emoción que dije a la pucha esto que es pues había encontrado mi saco 33 años después a 5 mil entonces por supuesto le agradecí mucho al final nos terminamos conociendo en México nos hicimos muy amigos tiene una una empresa de montañismo dice que organiza las expediciones todos los años y cuando lo encontré en México le dije por qué no me bajaste el blazer no los montañistas tenemos esa esa cosa que cuando encontramos algo en la montaña la respetamos y la dejamos pero si querés te lo voy a buscar y dije por supuesto entonces al año siguiente fuimos con un grupo de gente de todas partes del mundo subió estaba lleno de nieve lleno de nieve y hielo como había estado los últimos 30 años al año siguiente por segunda vez volvimos lo mismo estaba todo tapado y la tercera vez fue la vencida subió con un walkie-talkie es muy peligrosa la zona esa además rodaban rocas enormes y estuvo en situaciones peligrosas y me avisa por el walkie-talkie encontré tu saco y ahí me lo bajó al blazer hecho jirones que actualmente está en el museo en Montevideo así que si viene por acá lo pueden llegar a ver y me lo probé y me quedaba bien que me quedé encantado además de todas las demás emociones y eso fue como encontrarme de vuelta conectarme con la historia fue una cosa rarísima una cosa una emoción una cosa extrañísima ese blazer además que también como una herramienta que a todos nos pasó de distinta manera esa horrible noche del 13 de octubre de 72 la más horrorosa de mi vida en algunos momentos me desconectaba del horror de los muertos alrededor etc y pensaba ay ese blazer lo compré para el viaje a Chile es nuevo y lo perdí que bronca y me quedaba unos minutos pensando en ese terrible problema en esa noche nunca imaginé que iba a recuperarlo bueno podemos hacer también un modelo blazer Strauch para darle otro otro estamos sacando muchos aprendizajes bueno me gustaría terminar primero agradeciéndole a Lucas que está en en Santiago a Alejandra que está acá en Buenos Aires pero por supuesto a vos Eduardo por esta hermosa charla que nos diste te comento que tengo más de 200 chats de agradeciendo lo interesante lo profundo realmente una charla inolvidable para nosotros pero como me gusta terminar a mí me gusta terminar las charlas te quiero dejar primero agradecerte nuevamente quiero dejarte la última palabra que sea una palabra de aliento un mensaje un mensaje final para todos mira yo lo que les diría que ya un poco lo dije a través de este rato que tenemos que es una de las cosas que me impulsaron a dar estas charlas en público y más profesionales a que seamos conscientes de las capacidades que tenemos eso es una cosa que me desespera porque yo lo estuve lo viví me afloraron en ese momento y hay tanta gente en el mundo que no es consciente de la capacidad que tenemos de hacer cosas de querer de amar de disfrutar tan intensamente de tantas cosas que tenemos en la vida que se no van en la vida o sea que sepamos eso que es así pónganlo en práctica utilicen sus mentes para todo y junto con eso la importancia que es la actitud frente a cualquier hecho que ya lo decíamos como decían esta gente que estuvo en los campos de concentración que sos libre al tener la actitud que quieras en cualquier circunstancia de la vida inclusive cerca de la muerte y el mayor confinamiento una determinada actitud ante determinadas circunstancias de la vida te puede cambiar el rumbo absolutamente yo lo he logrado más de una vez ahí y en otras ocasiones de mi vida así que sepamos y apliquemos esa actitud y podemos realmente cambiar el rumbo en otras vidas y ser los más felices posibles yo he aprendido tantas cosas que he aprendido es sé claramente cuáles son las cosas que me hacen feliz que son pocas y sencillas y bueno y eso trato de aplicarlos y a pesar de todos los problemas que tengo como todo el mundo en esta vida realmente disfruto de muchas cosas porque sé cuáles son las que me hacen feliz así que arriba la pandemia va a terminar y vamos a salir enriquecidos y siempre todas estas situaciones tan difíciles siempre se sacan cosas positivas eso también es una cosa absolutamente constatada muy lindo gracias Eduardo gracias a todos y nos veremos en la próxima muchas gracias Eduardo muchísimas gracias gracias hasta pronto muchas gracias chao gracias gracias